¡Aquí en Sierra Rica, entre Indoratia, yo me vuelvo loquita! ¡Aquí en Sierra, en febrero me canta, desde mi alcalá, de Cali el año, mientras peino mi cana, con dentro de mi barrio! ¡Qué alegría me da, si disfrutan en mi calle! Y miro pa' atrás, recordando carnavales, ¡ay carnavales! ¡Que no hay belleza mayor, ni no sepa Cuyanguera, la loca carnavalera! ¡Que no hay Dios, mi ser humano, en esta vida, que se invente la carita de una luna, como la de la lunita, que se acuesta entre mis sueños y sus ganas de quererme! ¡Que no hay Dios, mi ser humano, que llegara a enloquecer, como yo me vuelvo loca, con cualquier atardecer! ¡Mi pelo blanco, mi voz bajita, mi paso lento, y mis ventanas abiertas, para que salgan tantos misterios, que sepa el mundo, que soy la reina y soy la dueña de los febreros y los carnavales! ¡Que no hay Dios, mi ser humano, que salgan tantos misterios!